Caballo Prieto Sabache Caballo Prieto Sabache Me apartas ese caballo por educado y por obediente Sabía que no me escapaba pero pensaba en la salvación Y tú, tú mi Prieto Sabache también pensabas igual que yo Recuerdo que me dijeron, pide un deseo para justiciarte Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto Sabache Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Mi voz, mi voz te mandó esperaste y te abalanzaste contra el pelotón Con tres palazos de maos al Corristia Sabache salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida No pude salvar tu vida y la amargura me hace llorar Por eso, por eso Prieto Sabache no he de olvidarte nunca jamás Caballo Prieto Sabache Caballo Prieto, Sabache, como olvidar que te debo la vida Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa Caballo Prieto, Sabache, como olvidar que te debo la vida Aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredón Ya cuando estaba en capilla le dijo Villa a su asistente Apártame ese caballo por educado y por obediente Sabía que no me escapaba, sabía que no me escapaba Pero aún pensaba en la salvación Y tú, mi Prieto, a Sabache, también pensabas igual que yo Recuerdo que me dijeron pide un deseo para justiciarte Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto Sabache Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Mi voz te mando esperaste y te abalanzaste contra el pelotón Con tres balazos de mause corriste a Sabache salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar Por eso prieto a Sabache no he de olvidarte nunca jamás Caballo, Prieto, a Sabache, como olvidar que te debo la vida Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales del Pancho Villa Aquella noche nublada una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredón Ya cuando estaba en capilla le dijo Villa a su asistente Me apartaste ese caballo por educado y por obediente Sabía que no me escapaba pero pensaba en la salvación Y tú, mi Prieto, a Sabache, también pensabas igual que yo Recuerdo que me dijeron pide un deseo para justiciarte Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto a Sabache Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Mi voz de mando esperaste y te abalanzaste contra el pelotón Con tres balazos de maus Corriste a Sabache salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida No pude salvar tu vida Y la amargura me hace llorar Por eso Prieto a Sabache No he de olvidarte nunca jamás Caballo Prieto a Sabache Caballo Prieto a Sabache Cómo olvidar que te debo la vida Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales a Pancho Villa Aquella noche nublada una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredón Ya cuando estaba en capilla le dijo Villa a su asistente Apártame ese caballo por educado y por obediente Sabía que no me escapaba pero pensaba en la salvación Y tú, tú mi Prieto a Sabache también pensabas igual que yo Recuerdo que me dijeron pide un deseo para justiciarte Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto a Sabache Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Mi voz de mando esperaste y te abalanzaste contra el pelotón Con tres balazos de maus Corriste a Sabache salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo caballo amigo no se me olvida No pude salvar tu vida y la amargura me hace llorar Por eso Prieto a Sabache no he de olvidarte nunca jamás Con tres balazos de maus Corriste es un pedaño Corriste es un pedaño Un pedaño Corriste es un pedaño En la iglesia que no se me contara más En la iglesia que no se me volvió En la iglesia que no es único Un pedaño de los pobres Corriste en la iglesia que no se me olvida